Y bien, vayamos a ver qué está haciendo el profe Mike ¡Profe Mike! ¿Qué está haciendo? ¡Hola! Descubriendo este artefacto ¡Oiga! ¿Pero ya está listo su video? ¿Cuál? ¡El video de los científicos mexicanos! ¡Ya quedó! ¡Vamos allá! Hoy, en tu sección Informática y Más Los científicos mexicanos con mayor reconocimiento a nivel mundial Guillermo González Camarena El ingeniero Guillermo González Camarena Es quizás el inventor mexicano más reconocido en el país Así como en el extranjero Nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara Cuando era un niño, su familia emigró a la Ciudad de México Durante su infancia, pasaba los días inventando sus propios juguetes Que eran impulsados por electricidad Con tan solo 8 años, fabricó su primer radio transmisor Y a los 12, construyó un radio de aficionado ¿Puedes creerlo? Yo a los 12, solamente sabía jugar videojuegos y ver los videos del profe Mike Bueno, continuemos Esta cualidad creativa lo acompañó a lo largo de su vida Y lo convirtió en el pionero e inventor del primer sistema de televisión a color Cursó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional En 1934, creó su primer prototipo de cámara de televisión Empleando para ello partes de radios Alguna vez comentó Yo sueño en blanco y negro Más sin embargo, el ingeniero Camarena Sabía que era posible la invención de un sistema de televisión a color Y que éste revolucionaría la forma en que percibimos el mundo Para 1935, comenzó formalmente sus investigaciones sobre la televisión En 1939, creó el primer sistema tricromático secuencial De campos de transmisión a color para la televisión El cual empleaba los colores básicos rojo, verde y azul En el año de 1940, patentó el sistema a color Consiguió la concesión de un canal propio Creo que sabes cuál canal es Es el canal de televisión abierta Donde pasan las películas y las caricaturas Además de esto, durante ese tiempo Se ocupaba de las investigaciones sobre la transmisión de la señal en color En 1963, se realizó la primera transmisión con el sistema cromático Este hecho catapultó a la fama el invento de su creador González Camarena era un personaje polifacético Que encontraba en la música y el folklor gran gusto Fue compositor de algunas hermosas canciones La más conocida lleva el nombre de Río Colorado Acerca de esta canción, se comenta que el dinero que pudo obtener Del cobro de las regalías le permitió financiar su sistema tricromático Desgraciadamente, la muerte tomó por sorpresa al inventor mexicano Quien falleció a causa de un accidente automovilístico Cerca de Puebla, a la edad de 48 años El 18 de abril de 1965 Dejó al país una gran tristeza Pero, más sin embargo, fue mayor su legado Silvia Torres Peinbert Silvia Torres, quien fuera directora del Instituto de Astronomía de la UNAM Es una de las científicas mexicanas de mayor reconocimiento mundial En especial, por sus aportaciones al estudio teórico y observacional De la materia interestelar ¿A quién de nosotros no nos apasiona la inmensidad del universo y sus misterios? Además, sus investigaciones han contribuido al avance del conocimiento De las transformaciones que ha sufrido el gas en la galaxia Por las sucesivas generaciones estelares La doctora Silvia Torres Nació en la Ciudad de México en 1940 Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM Y el doctorado en astronomía de la Universidad de California, Berkeley Es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM Y del Sistema Nacional de Investigadores Su investigación se ha centrado En la determinación de la composición química De las regiones de formación estelar Y de los gases arrojados Por las estrellas de masa intermedia En la Vía Láctea y otras galaxias Así como la determinación De la abundancia primordial de helio ¿Quién dice que la física y la química no son interesantes? Ha sido editora de la revista mexicana de astronomía Dentro de sus reconocimientos más recientes te puedo mencionar 2003 Recibe la distinción Juana Ramírez de Azbaje Del Instituto de Astronomía de la UNAM Año 2007 Es nombrada investigadora emérita nacional Y premio nacional de ciencias y artes 2009 Encargada de la coordinación del Año de la Astronomía en México Año 2011 Obtiene el galardón Leoreal Unesco En el rubro de mujeres de ciencia 2015 Designada presidenta de la Unión Astronómica Internacional Hasta 2018 2016 En abril de este año Recibe la medalla al mérito en ciencias Otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México La doctora Torres es una científica reconocida Y exitosa Y exitosa Quien a pesar de todos sus logros Declaró Esta emoción que sentí por la astronomía No se ha acabado Por el contrario Se ha multiplicado Te invito a seguir su ejemplo Estudia siempre lo que te apasiona Y estarás un paso más cerca De alcanzar tus sueños Realicemos un intermedio en el video Para presentarte la sección sorpresa 5 datos curiosos de México Y su independencia 1 A partir de 1910 El grito de independencia Como celebración Tiene lugar el día 15 de septiembre Cerca de las 11 de la noche Y no el 16 en la madrugada Como en realidad sucedió ¿El motivo? El expresidente Don Porfirio Díaz Festejaba el día 15 Su fecha de cumpleaños Por lo que adelantó el grito Un día Para que coincidiera con su festejo Además Este es el día de los porfirios 2 El castillo de Chapultepec Es el único castillo de realeza Construido en el continente americano La palabra Chapultepec Proviene del náhuatl Chapulli Que significa saltamontes Y tepe Cerro Cerro del Chapulín Que los aztecas consideraban Un lugar sagrado Fueron ellos Quienes lo nombraron así En el siglo XIII 3 Las heroínas Leona Vicario Y Doña José Fortis de Domínguez No son las únicas mujeres Que estuvieron en el movimiento armado También existieron También existieron una dama llamada La Costeña Quien participó en el sitio de Cuautla Proveyendo de alimentos a los guerreros Llevaba a los soldados insurgentes Aguas frescas y comida regalada Y la intrépida Barragana Fue comandante de un grupo numeroso de insurgentes Que la obedecían y respetaban 4 Ya no lo podíamos imaginar México es el mayor consumidor per cápita De refrescos de cola en el mundo Es el país que tiene más taxis Además De ser también el país Con mayor producción de plata en el planeta 5 La independencia oficial Se logró hasta 1821 11 años después de iniciado el movimiento en Dolores Se logró la entrada del ejército trigarante Encabezado por Iturbide y Guerrero A la Ciudad de México Marcando con ello El fin de la lucha por la independencia de México Victoria Eugenia Chagoya Azas ¿Conocías a una mexicana en la industria farmacéutica? Victoria Chagoya es una química farmacéutica bióloga Nacida en Oaxaca Perteneciente a la primera generación Del doctorado en bioquímica de la UNAM en 1971 Su familia quería que se enfocara en la bioquímica clínica Pero en esos tiempos No había mucho apoyo para la formación académica de mujeres Debido a su perseverancia La doctora Victoria fue una de las primeras mujeres afortunadas En obtener una de las becas que se ofrecían para estudiar en el extranjero Gracias al apoyo de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias En donde comenzó una investigación sobre la adenosina Que es un activo desinflamatorio Sus líneas de investigación Fueron la caracterización y función Del ciclo circádico de la adenosina Cirrosis y cáncer hepatocelular Y la insuficiencia cardíaca ¡Súper interesante! Con base a sus investigaciones La doctora Victoria creó un fármaco Que combate la cirrosis Y disminuye el crecimiento de los tumores Previniendo el cáncer La sustancia fue patentada en 2003 Por la UNAM Con el nombre de IFC 305 Entre sus reconocimientos Se pueden destacar algunos como El premio de la Academia Nacional de Medicina Doctor Eduardo Lisiaga En 1974 El premio Canifarma 1996 De la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica El premio en el área de Innovación Científica Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras En 2007 La medalla José Laguna García Otorgada por la rama de Bioenergética Y Biomembranas De la Sociedad Mexicana de Bioquímica En 2013 Los aportes de la doctora Chagoya En el mundo de la medicina Definitivamente son motivo de orgullo Al igual que otras mujeres La doctora Chagoya Es un ejemplo de tenacidad y pasión A sus 84 años Continúa haciendo investigaciones Que seguramente brindarán Grandes aportes a la industria farmacéutica En México y el mundo José Mario Molina Pasquel y Enríquez El doctor Mario Molina es uno de los científicos mexicanos más notables de todos los tiempos Entre sus mayores méritos Está el haber sido reconocido por haber obtenido el premio Nobel de Química en 1995 Nació en la Ciudad de México en 1943 Desde pequeño mostró interés por la ciencia Y esto lo llevó A estudiar ingeniería química En la Universidad Nacional Autónoma de México En 1965 En 1965 El joven Mario Molina egresó y continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo Alemania Algunos años después En 1972 Recibió el doctorado en físico-química Otorgado por la Universidad de California En Berkeley, Estados Unidos En la actualidad Mario Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego Aquí realiza investigaciones sobre los diversos fenómenos asociados al cambio climático A su vez en México Es presidente desde 2005 del Centro Mario Molina En donde se realizan estudios sobre energía y medio ambiente Enfocados en la calidad del aire y el cambio climático El doctor Molina Ha dedicado gran parte de su vida al estudio y la investigación de la química atmosférica Siendo uno de los pioneros a nivel mundial en la materia Este profundo interés Lo llevó a escribir En 1974 En colaboración con FS Rowland El artículo que los haría merecedores del Premio Nobel de Química En este artículo Ambos científicos predecían el adelgazamiento de la capa de ozono Debido al exceso en emisiones de gases industriales En colaboración con otros científicos expertos Ha enfrentado el problema de la degradación en la calidad del aire de las grandes ciudades Gracias a todo este esfuerzo Fue posible la creación del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas Este es el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad El problema del daño a la capa de ozono Es un orgullo que estos científicos, mujeres y hombres mexicanos Hayan trascendido las barreras geográficas Ayudando con sus estudios y descubrimientos a mejorar la vida de las personas ¿Qué mejor que este mes de la patria para brindarles un merecido reconocimiento? ¡Viva México! ¡Viva! Profe Mike Si el video te gustó, suscríbete Deja ese dedillo arriba Y activa la campanita Para recibir todas las notificaciones del canal ¡Vamos por ello! Profe Mike 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 Profe Mike